¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, tu panita pinceladas Hoy estoy probando un luchador loco, ¿será que va a funcionar? Déjame en los comentarios, estoy siguiendo sus consejos Escojo algunos comentarios obviamente y los pongo en práctica Me dijeron que estas armas estaban funcionando bien y me puse a ver y realmente tienen un segundo más de recarga Es decir, 9 segundos que las sónicas, que son de 8 segundos de recarga Lo malo es que no funcionan ni parecido, pero con esta moda de que los titanes te los matan muy fácil Un arma de 500 metros que funcione bien sería interesante, aparte tiene un lado positivo que va a salir más económica subirla de nivel Por cuestión de tier, es tier 3 Lo voy a combinar full full de estas metralletas y le voy a colocar 2 caníbal reactor Porque lo voy a utilizar más que todo para hacerle frente a los titanes y un solo reparación de titán y un anticontrol No le he cambiado las habilidades de nada porque es muy costoso hacer esto en mi cuenta Lo tengo tal cual como siempre lo uso Y bueno, espero que esto funcione, lo voy a probar en campeón Como ustedes ven es casi que de noche Para que salga un poco más la gente que no se va de las partidas Porque en el día la gente se va mucho Y déjame tu opinión en los comentarios, sea que esto funciona, sí o no Y que otras armas me puedes recomendar que sean distintas, sí Distintas que las sónicas, lanzallamas, sí Las típicas armas que siempre vemos en ligas altas Voy a echarle pichón porque no sé Llevo tiempo, sí, por allí llevo mucho tiempo sin usar esto Bueno, 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 bueno Este mapa se presta para eso y para más, sí A luchar de frente Me gusta, me gusta el mapa Ojalá que pueda agar la baliza, por favor Gracias Ay, no, por aquí no pude con la otra baliza, sí Ya perdimos La baliza Ok, yo me voy a ir por abajo, sí No voy por acá abajo Tratando de dar apoyo por estos lugares Voy a fingir que no lo veo Pero ya lo veo Y ahora le voy a dar con todo, bro Sorry Con todo, bro Me voy, me voy en contra de ti Ahora ya te pude paralizar Para tu casa Ok, por aquí vi que se me echó alguien a la casa mía, más bien Déjame decirle, puedo ayudar a mi equipo No voy a subir las escaleras porque Creo que me va a hacer volar, ¿no? Ay, loco A ver, a ver Qué bendición Bueno, ya perdí el escudo de al frente Y creo que ya no aguanto mucho Que digamos Paul se llama este Ok Uf, loco Uf, loco Casi que me hace volar pa'l carajo, ¿no? Bueno Igual El Shell es para iniciar No es para quedarme toda la partida con él No mames, loco Vino hacia mí otra vez Ahí se me sacó Bueno Ya listo No puedo hacer más nada allí Porque Queda aquí afuera, ¿no? ¡Vámonos! Me falta todavía más de la mitad Listo, listo Bambino ¿Esto qué es? ¿Esto es una opción? Bueno, creo que mi equipo lo puede matar, ¿no? Tómalo Tómalo Pa' Tómalo Tómalo Pa' Tómalo Tómalo Ok Y ahora me voy yo Por la baliza del centro, ¿no? Creo que sí No me digas que viene otro chocoche No mames, loco Ok Pensé que venía otro chocoche ahí Me hace volar justo Cuando voy cayendo No mames ¿Esto qué es? No vi qué carajos era Ok Vámonos Dos Vamos Esta munición Esta arma es muy buena Pero es Poco efectiva, ¿no? Por lo que siento Es poco efectiva, ¿no? Déjame saltar aquí Caer Y tratar de partir A este man Que este es el mismo Que tenía hace rato El ocho cochin Creo yo Déjame decir Podemos matarlo ¿Qué deron tiene, bro? El deon Hiroko Sí Está bueno Está bueno Ok Ya tengo el titán Que es lo único Que me interesa En estas alturas Y voy a tratar Y voy a tratar de caer Por aquí Escondido ¿No? Por aquí escondido Me voy a esconder Aquí en esta En este edificio Que está acá Es decir Voy a dar soporte Por este lado En pocas palabras Ahí viene El ocho coche Yo creo que el ocho coche Si le hace muy buen daño Con estas armas ¿No? Ojalá que este tipo No me mande Ok Ok, bro Estamos bien Ojo Estamos bien Estamos tratando De aguantar Déjame decir Me dispara a mí Este man Ahí no se puede esconder ¿No? Y mientras Me defiendo aquí De este Minos Hay alguien Que lo está haciendo Subir Volar Pues Debe ser un Newton Que hay por ahí ¿No? Perdí bastante vida Y no he podido Recuperarla Obviamente Tengo que hacer más daño Hay un Pathfinder Creo Acá hay un Pathfinder Me parece Pero me puedo lanzar Así Porque si no Pierdo 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 Ok Aquí hay un Un Lins Yo creo que el daño corrosivo Lo puede matar ¿No? Ya me toca Ay loco Ay loco Me voy a poner aquí Me quedé sin munición Y no tengo como Defenderme De este Minos ¿No? Él se va a lanzar Hacia abajo Déjame decir Puedo sobrevivir Me toca bajarme aquí Hacer esto Bros Yo sé que no es la mejor opción Pero si no hacía esto Iba a ser destruido yo ¿No? Ok Aquí sí puedo dar soporte Aquí es calidad No está mal O sea Estas armas no están mal Fíjate que hacen un daño Bien O sea Está decente el daño que hacen O así decirlo ¿No? No son competencias Contra unas escopetas O cosas así Pero está chido Creo que lo chido Que te sirva Es esencial ¿No? Déjame ir para acá Yo Me subí Porque Bueno Veo demasiados enemigos Por aquí Obviamente Y de nada sirve ¿No? Pero aquí le estoy haciendo Buen daño Buen buen daño A este enemigo Bastante buen daño Diría yo Voy a descargar Mientras él se queda Con su escudo ¿No? Le hicimos buen daño Ojo que hicimos buen daño 5 segundos Ok Y ya se puso más cerca Así que no No puedo fallar la munición Porque estoy mucho más cerca ¿No? Está bien Ojo Este daño que estoy haciendo Está bien Creo yo Que está más que bien Yo me voy Pero por esta baliza ¿Sí? Porque Pues yo que recupero vida También Yendo por balizas Y este man Pues se Iba a ponerle escudo Y eso Menso no soy bro Yo tengo armas de 500 Así que Lo mío es pelear de lejos Pues Está chido Ojo Creo que están chidas Estas armas Creo yo O sea No son meta Vuelvo y lo digo No No es nada meta No es nada chetado No es nada así loco Pero Se sienten bien Creo yo que es lo importante ¿No? Ok Ahí viene un Uno con lanzallamas ¿No? Vamos a estar Para que él caiga Conciado De la vida Yo me he echado Para atrás Otra vez Bro Porque es que Esto es soporte Bro Esto no es Como les estoy diciendo Esto no es Para ir a matarme Yo de cerca No hermanito De cerca me matan Vamos a ver Si puedo Bajar de la vida A este Tómalo Papi Tómalo No No me estoy burlando Pero si Si que si Están buenas Están chidas Hacen Hacen cosas Chidas Estas armas Necesitan un poco De habilidad Eso es todo Loco Están chidas No están mal Obviamente Mi equipo jugó Muy bien Eso es un detallazo Pues Prácticamente Importantísimo Para que esto Funcione bien ¿No? Pequeño detalle Ok Yo ya voy Por la baliza Y le voy a caer A King En las nalgas Plata ¿Quiénes son? Vámonos Aquí Tengo escudo Po Ya se acabó Estuvo muy buena Yo consigo Que esta arma Está chida Funciona decente Como están En este momento Las cosas Me atrevo a decir Que mantener la distancia Es una muy buena opción Para este titán ¿Si? Hay que esperar Que salga por allí Un nuevo módulo De defensa Etcétera Pero por el momento Me parece que está Genial Yo le doy Buena puntuación Déjame en los comentarios Si todavía Estás usando Shell O Si en tu liga Lo ves Yo lo estoy usando De esta forma Hasta hace poco Tenía Magnetar Y escopeta Hammer Pero En el último video Que hice Subí de nivel A Halos Me hacía falta Subir una Y lo puse De esta forma ¿Si? Un poco más competitivo La Subdware Que es la pesada Yo estoy claro Que va a ser Enerfiada ¿Si? Ojo No estoy estudiando El consejo Que subas A nivel eso Pero ya que yo La tengo allí La voy a utilizar ¿No? Ok Aquí hay alguien Déjame explotarle Hay que hacer Uff Loco Es una vaina Esta que te ciega Obviamente Que me va a joder Pero yo aquí Tengo Cómo salir Huyendo A ver Si puedo huir Tiene Las ácidas Estas Las tóxicas Están chidas La Bane Fue buceada Hace poco Está chido Mira Se comió A todo Mi Mi robot Sin piano Y Creo que aquí Lo mato Aquí lo mato Aquí lo mato Vamos bro Vamos Eso Me costó Porque es como Las lanzallamas ¿No? Creo que son Las armas Que más matan Fácil Al Shell Y puff Estuvo chido Mientras duró allí ¿No? Voy a sacar A la joyita Nueva de mi hangar Que es esta vaina Ok Veo que Veo que Mi cuenta Mis aliados Están un poco Debilongos Por este lado ¿No? Déjame ver Que puedo hacer Ojalá que Nos vaya bien Con la prueba De las armas De titán ¿No? Este tipo Está en el techo Según Ok Aquí salió Volando Creo Ok A ver Uff Las armas No suben Loco Mira No suben ¿Qué carajos Es eso? O sea Qué mal ¿No? No suben Así estamos Mal Este es otro Angler Ok Déjame tratar De que no me maten Hay muchos enemigos Por estos Lados Y Mágicamente Están haciendo Mucho daño ¿No? Te lo digo Mágicamente Porque ya El Ophion No hace tanto daño Pues Ni con habilidad Ni con nada Pero todo es posible En Warhacks Ja ja War titans Pero ya es Warhacks Otra vez Los hack to win Vámonos Ok Me paralizan de una vez Bueno Aquí me mató Este man O sea Yo le soy claro Ese man Está haciendo un daño Demencial Tenía la Amper Todavía Está bien O sea Con la Amper Está bien Porque no No me dejaba sanar No me di cuenta Oye Vámonos Por balizas Que si no Perdemos Porque este juego Se gana Es con balizongas Ey Vamos a ver Que sucede Me ha miedo Porque cuando juego así Y veo que mi equipo No juega bien Por balizas Algo me hace pensar Que vamos a perder No sé Que será Pero es algo Que me hace pensar Que vamos a perder Fácil Ok Déjame devolverme Aquí por este hueco Listo Me devuelvo Y Aquí estoy Estos manes No me van a poder ver Porque me acabo De echar una nave Bueno Este man tampoco me vio Se fue para el carajo No me quería devolver Yo les voy a ser sincero Quería quedarme ahí Mientras la baliza Se ponía De color mío Pero bueno Fue lo que pasó ¿No? Listo Aquí se puso De mi color así ¿Quiénes son esos manes? Ah ¿Quiénes son esos manes? Loco Están por allí Nada más que atrás Campeando A ver Necesito Ir Por esta balizonga Veo varios titanes allí Ojo Titanes de cerca Creo que ya puedo sacar Mi titán Pero me da como cosa Desperdiciar Al papá de las balizas ¿No? Alimugi A ver A ver Vamos Todavía quedan Cinco minutos Loco Voy a aguantar Un poquito Para decir Puedo ir Por la baliza Aquí Loco Por esta al final Nos quitaron Todas las balizas Recupero una baliza Y la perdemos Al instante No mames Loco Déjame decir Puedo ir por esta baliza Que es la casa De ellos Ah Me mató Ese tipo ya Olvídalo Me mató Olvídalo Que me mató Porque tiene Lanzallamas Si no me equivoco Ah no Metralleta Y lanzallamas Ok 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 Listo Voy a sacar Mi titán Que es lo que Quiero probar Realmente No No me gustó El final Allí Pero bueno Es lo que hubo Y no me voy a dar Mala vida Vamos a ver A este man Que está allí Son de 500 metros Y tienen efecto corrosivo Lo voy a usar Como debe ser usado Que es de soporte Nada de ir A matar Yo Ejemplo A este titán No lo puedo matar Yo Pero si mi equipo Se va para allá Obviamente Que si puedo Hacerle daño Vámonos Hacerle daño Uff Este man Mato a este Ok Yo me voy a echar Para atrás Porque aquí Viene un man De estos Y Tiene Sónicas Y me va a partir No No es cuestión De ser gallina Ni nada Por el estilo Pero hay que saber Cuál es la limitación Que hay Con este titán Y estas armas En este momento Y prefiero Ayudar Donde puedo ayudar Y no dejarme matar Este man Este igual que yo Está tratando de sobrevivir Porque es que Tiene lanzallamas El man Tiene lanzallamas Vamos a decir Entre los dos Podemos bajar la vida A Lefil Lo único que estoy Viendo así Triste De esto Uff Ahí lo matamos Asistencia Es que la gente Puede ser que diga Ay pero Pincelada Sales huyendo Pero loco Es que es El arma O sea El arma se puesta Para eso Es el arma Que tienes que saber Usarla De nada Me vale Irme hacia adelante Y que me maten Como un menso ¿No? Me explico Solo lo digo Porque hay gente Que como no sabe jugar Si sabes criticar ¿No? Ok No va a gastar Mi salto Porque mi salto Es En esta combinación Es mi escapada ¿No? Si me viene un titán De cerca O algo así Que me vaya a matar Pues salgo huyendo Pero si lo puedo saltar Ojo Para acá Si puedo gastarme Salto Porque va a estar Oculto Ahí le cae un titán Creo Creo que esto Es un titán Creo que sí Loco Déjame decir ¿Lo puedo matar? Creo que sí Es un titán No por el tamaño Pero no estoy seguro Parece un kit Loco Pero parece un kit Con mucha velocidad ¿Verdad? O sea Se me parece a mí ¿No? Pero no sé Voy a meterme aquí Si es un kit Bueno No importa bro Enemigos Enemigos Ay loco Ay loco Que hay un Un bicho de estos Pero no No me quiere matar A mí Así que bueno Yo me voy para allá Me voy para allá Para tratar de No caerle De lado ¿No? Tan cerca Él pensaba Que yo tengo Sonicas O algo así Pero lo que no sabe Es que tengo Armas de 500 metros Jajaja Loco Vamos Este man ¿A quién está haciendo Daño a nadie Loco? Bueno Comidita allí Estuvo bien Claro que estuvo bien Porque no nos dejamos matar Hicimos Buen desempeño Como apoyo Creo que es unas armas Que sirven como apoyo Solamente Así como yo hice Te atacan de cerca Te toca alejarte Para mantener una distancia De 500 metros 5.5 millones Está chido En primer lugar Pero porque Hice balizas Y bueno También hice buen daño Así que me parece Que es un combo Interesante Ojo No es algo P No es algo Chetado No es algo Que va a ser Meta nunca Pero si está Interesante El lado negativo El tiempo de recarga Pero tiene un segundo Más que la Sónica Si no me equivoco Hay que chequear Ahí la descripción Bien Espero que te haya gustado Déjame tu opinión En los comentarios Y no se te olvide Suscribirte Que este mes Vamos a hacer Un evento Chido Celebrando el aniversario Estoy esperando Los códigos Para hacer los directos Les códigos Les códigos F VerbWAN Gracias por ver el video.